No matarás, no matarás, y usted está jugando con los sentimientos de los argentinos. Hoy celebramos el día de la muerte de los santos inocentes, y usted es el nuevo Herodes que quiere anchar con sangre inocente a esta patria. A esta nación que dice sí a la vida, sí a la vida. Usted se ve responsable del mayor genocidio que ha vivido la República Argentina si se aprueba esta nefasta ley que usted por todos los medios está intentando imponer. Los católicos, los hombres de buena voluntad, aquellos que creemos en Dios, estamos cansados que nos ninguneen, estamos cansados de políticos corruptos como usted. Usted, señor Alberto Fernández, pasará a la historia de la Argentina si se aprueba esta ley que usted está impulsando por todos los medios como el peor de los presidentes de la Argentina porque usted es el peor de los que nos diga, el peor de los que nos diga. Por eso hoy los argentinos nos levantamos. Estoy cansado como muchos de ustedes de decir lo que tiene que ser correctamente político y diplomático y disculpen si ustedes ven un sacerdote hablando de esta manera y se escandalizan, pero estamos escandalizados de ellos que intentan imponer la muerte de los inocentes. Gracias a los sacerdotes que como pastores están donde deben estar, no detrás de los escritorios, sino con el pueblo. Para estar con nuestras ovejas, para estar con el pueblo de Dios y si es necesario, no que corra la sangre de los inocentes, sino nuestra.